Muy buenas a todos chicos, soy Floboss y aquí estamos otro día más en Pokémon Prims Nooblog Hoy, después de la hostia que nos metieron en el último capítulo, vamos a entrar al gimnasio y por mis huevos que nos lo pasamos Vale, estos son los Pokémon que tenemos he leveleado, los Pokémon que nos quedan A excesión de Link, que por cojones no lo puedo tener porque no puedo evolucionarlo Y de por sí sin evolucionar es un mierda Tenemos a Patata al nivel 53 Tenemos a El Gato al 53, que he intentado evolucionarlo porque si atrapábamos más Snizzle Había un 5% de posibilidades de que nos tocara el objeto para evolucionarlo Pero, ¿qué pasa? No me ha tocado y he llenado dos cajas del PC Tenemos a Alejandro al 53 Tenemos a Paxa al 53 Y a Lerma al 53 ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a ir al orfanato Pokémon este Y vamos a dar todos los Snizzle que tengo aquí porque, como ya os he dicho, he capturado una burrada para intentar que poder evolucionarlo Ahí está Link Mirad, tengo la caja 12 llena y la caja 11 llena ¿Cómo os coméis eso? Vale, movemos de nuevo Si me he equivocado Vale, lo que voy a hacer es dejar a todo el equipo para empezar a cargar Snizzle Y meterlos en... en el orfanato Vale, este no porque tengo que volar Vale, y Lerma por aquí A ver, ¿cuántos...? Eh... vamos primero con la caja 11 ¿Cuántos puntos no darán los Snizzle? Ni puta idea, pero ninguno Ninguno, ninguno Voy a revisar de nuevo, pero creo que ninguno tenía el objeto, ¿verdad? No... para nada Y... para nada, no Ninguno tiene el objeto, eso es un problema Tenemos a el gato que no evoluciona, pero... Ojo que tiene muy buenos ataques Y es muy buen Pokémon O sea que no está todo perdido La putada es que como no sé en qué orden me van a ir dando los Pokémon En el gimnasio eso es un problema Porque es lo más difícil que he visto Yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vale Vámonos al orfanato Eh... voy a conseguir el Lucario Voy a conseguir Lucario De hecho lo voy a evolucionar ahora Vais a ver como un pequeño corte Porque evolucionar sería... Eufobia, ¿dónde está? Aquí Evolucionar sería un coñazo auténtico Y lo que quiero básicamente es... Eh... Pasarme el gimnasio en este capítulo entero Entero lo que es entero Vale, señora Vengo aquí a venderle... Orfanato Vale, no Alejandro obviamente no Vale, Snizzle para ti ¿Cuántos puntos me dan? 53 Bueno, venga, te lo puedo comprar Venga, señora De ese prisa que tengo que comprar un Lucario Vale, otro... Snizzle Ya lo sacamos Y a base de 56 Ojo, este me da más A base de Snizzle Saco a Lucario Obviamente no voy a estar aquí No los voy a vender todos Porque eso es un coñazo Voy a venderlos solo hasta que me den el dinero Y es la última oportunidad que tengo para... Seguir jugando Porque no me quedan más Pokémon en el PC A excepción de Link Que al no poder evolucionar Es como si peleo con un Magikar O sea... Imposible Imposible, imposible Vale, señora Deme a la tarjeta Ahí, añádeme... Añádeme puntillos Añádeme puntillos Que... Tengo que pasarme un gimnasio entero Yo creo que dará tiempo Dará tiempo de sobra A pasárselo Vale, servicio extra Vale, perfecto No Ese no ¿Cuántos puntos tengo, señora? ¿Cuántos puntos tengo? Dímelo Podría mirarlo en la... En el PC Pero va a ser que no Eh... Riolu Quiero un Riolu Necesitas más Vale, no te preocupes Tengo Snizzle para vender Bueno Una burrada Aquí está Otra vez Me pone música triste Como si me diera pena venderlo Eh... Mover Pokémon Bueno, en verdad es sacar Sacar vamos más rápido Ay... Me cago en todo Sacar Eh... ¿Qué le pasa a esto? No puedo sacar ¡Ay! Tengo que cambiar Menos mal que han puesto lo de mover Es un coñazo Tener que cambiar de caja para sacar Vale, de la caja 11 Movemos Al equipo De la caja 11 Movemos Al equipo De la caja 11 Movemos al equipo Vale, de la 11 Movemos al equipo Y ahora solo quedaría Este de la 12 Que lo movemos Al equipo Está Señora Dame más puntillos Me hacen falta Obviamente Tengo que entrar a ese gimnasio Como sea Eh... Ojo No me jodas Que ese Snizzle Tiene un objeto Si lo he mirado antes Y no tenía nada ¿No? ¿Tatos? Garra afilada Vale Si tengo el objeto Para evolucionar Perfecto Y yo lo iba a dar En la adopción Ojo que se viene Que nos hacemos el gimnasio Ojo que no Y he capturado aquí 200.000 Porque no me he dado cuenta Que uno tenía la garra afilada Bueno Me parece surrealista Vale Vendemos Snizzle Ojo que Acaba de Acaba de Tornarse esto muy bien Eh... No creía que te hubiera la garra De hecho Seguía capturando Como veis Tengo una burrada Si llego a saber que Sería a lo mejor De los últimos Que he capturado Y no me he dado cuenta Puede ser Puede ser Espero Porque si no Sería una gilipolle Tomaros esto Como un tiempo extra Obviamente El gimnasio me va a llevar Su tiempo Pero como ya sabemos Como va Va a ser un vídeo largo Va a ser un vídeo largo El de hoy Vale Orfanato Eh... Además Así compenso ya Los otros días Que no he subido nada Porque he estado De exámenes Y es un Coñazo un poco Tener que editar Grabar y todo Y estudiar Vale Eh... Vale señora Venga ¿Te imaginas que le doy a Alejandro Después de estar Eh... Un día entero leveleando? Sería un problema Deja de curarme ya señora Que no quiero que me cure usted No, no puedo Vale Venga Vamos a por ese Riolu Señora Dame ese Riolu Hola ¿Quieres intercambiar? Eh... Sí Dame a Riolu ¿Estás seguro de que quieres adoptar Este Pokémon? Sí Muchas gracias Por favor Cuida bien de él Riolu Con dos huevos ¿Dar un mote a Riolu? Sí Vamos a dar el mote de... Eh... Eh... De quién? Vamos a mirar los comentarios Los últimos comentarios De mi canal de YouTube Que hay bastantes acumulados Tenemos a... Eh... Luis Jimena O Jimena Luis Y a Lino Ríos Vale Pues Luis Jimena comentó primero Eh... Lo vamos a llamar Jimena ¿no? Jimena porque Luis creo que ya ha tenido uno Jimena Vale Jimena Este es tu Pokémon Eh... Puede ser el mejor Pokémon de la serie Puede ser que muera ahora Lo veremos pronto Jimena Fin No Ya no quiero adoptar a más No puedo adoptar a más Sería ilegal Vale Tenemos a Nijimena Que me lo dan al 15 ¿Con qué habilidad? Objeto Ningún objeto Probesía Inversión Guerra Metal Bueno ¿Qué habilidad? ¿Dónde viene la habilidad? Habilidad 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 Eh... Cuerpo Y Resistente Eso es la habilidad No, no No es la habilidad ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está la habilidad? Estoy ciego Estoy ciego ¿Se puede decir Que estoy ciego? Eh... Papapapapapapa Papapapapa Le gusta comer ¿Dónde está la habilidad, macho? No me acuerdo dónde venía la habilidad aquí Ah, ha visto Ah, ha visto a Lince, calla, aquí está Impasible, no sé qué hace impasible Lo miraré ahora, vale, pues Ese es el equipo que tenemos Voy a levelear a Jimena Y cuando vuelva de levelear a Jimena Y devolucionar a Nuestro Querido Y amigo de los niños Bueno, de hecho Voy a evolucionarlo ya, ahora más que lo veáis En cámara un poco ¿Dónde está el gato? Bueno, en verdad los tengo que sacar a todos Equipo, aquí Lerma, aquí Equipo, Paxa Equipo, Paxa, que nadie creía Que iba a llegar a eso, eh ¿Quién imaginaba que Paxa Iba a llegar a algo en la vida? Esto le vamos a dar el objeto De hecho, si llego a saber que tengo la Tengo el objeto Lo dejo un nivel por debajo Por cierto, he cogido la valla sidra No hace falta que me peguéis ya La tengo Garra afilada ¿Garra afilada era el objeto? ¿Garra afilada era el objeto que Necesitaba para evolucionar el gato? ¿Garra afilada era? No me acuerdo Bueno, y a Jimena le vamos al objeto Dar, el repartir, obviamente Voy a ir a la hierba Vais a ver un corte Y cuando tenga a Jimena ya Subido Justo para evolucionar Lo veis Y luego cuando vuelva a tener A Jimena al tope Vamos al gimnasio Vale, vamos allá Corto aquí Y ahora en un rato nos vemos Bueno chicos Habéis notado un ligero cambio en la fuerza De hecho es de noche ¿Por qué? Porque Sneasel Solo evoluciona De noche con la garra afilada Vamos a ello Vamos a evolucionarlo Por cierto Me ha subido un par de niveles Ya Jimena Esto va rápido Venga, vamos allá Este Sneasel Subiendo un nivel por la noche Con la garra afilada Que por cierto Tengo dos ¿De dónde he sacado la otra garra afilada? ¿A que se le ha quitado otro Sneasel Mientras iba Y no me ha dado cuenta? Puede ser, eh A veces se me va Un poquito la almendra Vale, puño y hielo Este Sneasel Va a subir rápido de nivel O sea que sin problema Vamos a pasarlo aquí Un poquito rápido Jimena al 18 Vale Voy a cortarlo en cuanto evolucione No os preocupéis No os vais a tragar Toda la ponzoña Quiere aprender Golpecarte Eh No sé quitar Inversión Venga Inversión Vamos allá Eh Tajo un brío Por cierto Tiene danza espada Eso nos puede dar un juego Que te cagas Vale Tajo aéreo No me hagas explosión No quiero Gilipolleces Y aquí Puño y hielo El último Bien Vale El gato que suba El nivel 54 Jimena que suba el 21 Jimena va subiendo Bastante rápido Y el gato está evolucionando Ojo eh Ojo que se viene Ojo que Tenemos Un ¿Qué le pasa ahora? No te pilles No Y se queda pillado Justo cuando evoluciona Me encanta esto Me encanta chavales Me encanta Hola Vale Gracias Eh Problemas del primer mundo Y eso Vale Enhorabuena El gato ha evolucionado A wehabil Ojo wehabil eh Que ya No es tontería Tener un wehabil En el equipo El datos 159 de velocidad 150 de ataque Chavales Eso si Un ataque tipo lucha Me lo revienta Pero Una danza espada Al principio Del gimnasio Y me hago El gimnasio entero Con tajo Hombrío Bueno no porque Son muy defensivos Pero Puf Estaría ahí Ahí Bueno chicos Voy a seguir Lebeleando a Jimena Y ahora Ahora hablamos Bueno Ahora si que si Comienza el Verdadero Capítulo La parte principal De este especial Gimnasio de la muerte Donde ayer Recordar Que Morimos Morimos Porque la dificultad Es Especialmente Jodida De cojones Ya que Nos quitan los pokémon Tenemos que enfrentarnos A 4 o 5 líderes Brutal Estos son Los pokémon Que finalmente Se Enfrentarán Al gimnasio Tenemos a Paxa Con Tormenta Somnífero Pulso Ruido Estumbido Le he dado La garra afilada Lo he subido Al 54 Tenemos a Jimena Al 53 Con El puño Bala Puño Drenaje Triturar Y foco Resplandor Tenemos a Alejandro Este es Firo Con Ataque Al Abuelo Tri Ataque Y ataque Rápido Tenemos a Lerma Con Púas Foco Resplandor Cabeza Cabeza De hierro Y zumbido Ojo Que Lerma Si me aguanta Hasta el final Le meto Púas Tenemos a Patata Con Finta Surf Excavar Y Cajo Cruzado Ojo Que He dejado a Patata Un nivel Por debajo Para que Me toque Al principio Porque ya sabéis Que Te van dando Los pokémons Más débiles Primero Con Surf Y diréis ¿Por qué Surf? Porque hay un Charizard ahí Que me va a Joder La vida Y no sé Cómo acabar Con él Le daré Ahora mismo Tiene arena Fina Pero le daré El agua Mística Y A tope Y luego tenemos Al gato Que quiero aguantarlo Hasta el final Porque si le meto Una danza espada Y luego empiezo a hacer Tajos sombríos Con las gafas de sol Este se me hace el gimnasio Así que la estrategia es Buffar al gato Y aguantar Para que Lerma llegue al final Ya está Esa es la única estrategia que tenemos Así que vamos allá Vamos al gimnasio Que sea lo que quiera hacer Por cierto No tengo Lucario Tengo Riolu Porque Obviamente es de noche Y no tiene toda la felicidad No me ha dado tiempo Así que Un poco F Pero Es lo que hay Vale Vamos para adentro Sin problema Nos metemos de lleno aquí Y que pase lo que tenga que pasar Están todos curados Tienen todo su objeto Y para adentro Chavales Vale Voy a darle Antes de que se me olvide De hablar con este señor Cabrón Voy a quitarle a patata Objeto quitar Le vamos a quitar la arena fina Y le vamos a objeto dar Objeto dar El agua mística ¿Dónde está? Este gimnasio me lo paso por mis huevos Agua mística A patata Vale guay Y hablamos con este señor Que me va a tirar para abajo ¿Verdad señor hijo de puta? Este es un tramposo de mierda Ahí viene el interesante Le he quitado todos tu Pokémon Recordad para el que no viera el capítulo el otro día Que no tenemos Pokémon ahora mismo Y para luchar contra los líderes Tenemos que ir recuperándolos Y este es el jodido Porque solo tengo dos Y solo con dos Pokémon Un poquito de fe Pero bueno Dinamita ¿Vale? Vamos Le damos al botón Vamos a la dinamita Ya me lo sé rápido O sea que la dificultad Se va Va a ser simplemente Los líderes ¿Vale? Por aquí Ahora nos metemos por abajo Aquí está el primer Pokémon Que si lo he predicho bien Que es Jimena Bastante bien Y debe de ser el otro Paxa ¿Verdad? Dime que el otro es Paxa Dime que sí Los he dejado así de nivel Para que el otro sea Paxa ¿Verdad? Ay patata Perdón Paxa No patata Obviamente patata Aquí está Cambiamos a patata El primero que le meta un surf Al surf Sí Va a ser surf Tajo cruzado Voy a hacer una cosa Voy a darle más PPs A tajo cruzado Porque tengo muy pocos ¿Dónde está? Más PP Voy a darle todos los más PP A tajo cruzado Por si las moscas Ya que Luego los tipo acero El tajo cruzado Me viene bastante Vale He usado el último más PP Y vamos allá Espero que no me maten a patata Porque me tiene que servir De hecho el macargo Voy a tirar de Voy a tirar de Riolu Aunque me lo mate Porque patata me sirve más Para el gimnasio Vale Vamos por aquí Primer líder Esto es peor que la liga No quiero ni imaginarme Cómo será la liga de fútbol Lo bueno es que tenemos Una bella fibra Y unas patatas fritas O sea que tengo 60 PS Ahí de Que puedo jugar con ellos Obviamente se lo va a llevar patata ahora Porque me va a pegar Un lanzallamas Que me voy a cagar Espero que no me queme Vamos allá Vale Primer líder Líder de Josian Que lucha y envía a Charizard Este es el que me preocupa Porque es que Si me hace un ataque volador Estoy EFE Seguramente tenga un ataque volador Obviamente Y mi ataque especial No es Muy bueno Por Es que tengo un ataque de la polla Pero un ataque especial Mierdoso Yo espero que el surf Día soleado Vale Eso me va a joder El surf también Ya ni con el agua mística Chavales Ya ni con el agua mística Me va a joder el surf Joder Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito ¿Qué le podemos hacer? Solo me queda hacerle finta Es que el lanzallamas ahora Con la que Con el Puff Va a ser Va a ser desastroso Vale Aguanto todavía otro A ver cuánto le quito Vale El sol pega fuerte Eso es un problema Que el sol pega fuerte Aguanto en teoría otro Vamos a tirar una finta Una finta y cambiamos Para que luego le hagan puño bala Lanzallamas Si aguanta Si es que aguanta Que no creo que aguante ¿No? Estamos un poquito en la mierda aquí Patata va a morir Tenía que haberle dejado puño bala ¡No! Golpe crítico Patata se salva Patata es Dios Patata salvado Patata salvado Vale Me acargo Quiero cambiar Sí Ojo patata Que me aguanta Vale Jimena Jimena que le haga Puño Puño drenaje Porque me va a quitar algo El sol pega fuerte Ese macargo Me va a reventar Soy más rápido Espero que el puño drenaje Lo mate Puño drenaje Mátalo 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 de una Es que Si fuera Lucario Estaba muerto Pero no No es Lucario Lanza llamas Lanza llamas A ver Si Jimena lo aguanta Lo dudo mucho Lo dudo mucho Aguanta tío Aguanta Aguanta Vale 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 Puño drenaje Nos curamos un poco Y ojo Que nos hemos sacado la cola aquí Nos hemos sacado la cola aquí un poco Vale 34 Jimena se puede curar Es rápido Y no se que pokemon vienen ahora Pero Vamos a intentar curarlo Con el puño drenaje Vale Vete a tomar por culo Hijo de puta Voy a curar aquí A mi amigo El amigo de los niños Con la valla cidra Valla cidra Y patatas fritas Usar Con patata Obviamente la patata Se cura con patatas Me he quedado sin patatas fritas Y vamos a usar La valla cidra Que la tengo por aquí Donde esta la valla cidra Aquí esta Ahí la valla cidra Esta es la vida Que tiene patata Joder Vale Vamos allá Aquí en esta cueva Esta el botón Que me dejaba Volver Y conseguir a otro pokemon Que espero que sea uno de los buenos Por favor Ahora son random Porque todos están al Todos están al 54 Los he metido al nivel límite Para que no liarla Vale Le damos el interruptor Y ahora tenemos aquí A el gato El gato Guay Bien 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 Tenemos al gato El gato me tiene que aguantar Pero no me queda otra que sacarlo Así que vamos a ir con él Ahora tengo un dilema Sigo luchando contra Sigo luchando contra todos O voy directamente a por Edison A por el líder Salgo que no sé Cuanta velocidad tiene el gato Y cuanta tiene Jimena Eso me interesa porque Velocidad de Jimena Siento Joder Es que el gato es muy rápido El gato es muy rápido Vale Ahí tenemos el tipo planta Que podría estar bien Tipo sonido Y el Edison que guarda Tenemos a Alejandro también Vale Bastante bien Vamos a por el planta ¿No? Tenemos a Alejandro Vamos a ver planta de cabeza Que consigamos a otro pokemon Vamos allá Hola Ha pasado mucho tiempo Si el come hierba este No me va a ganar No voy a dejar que me ganes Hijo de tu madre Vale Ringy Quiere luchar Y espero que no me Degolles vivo Vale Va a sacar a Ludicolo Tenemos vuelo Ahí estamos un poco seguros Con eso Ludicolo no es una amenaza Creo que de un vuelo Directamente cae Pero Granizo tío Es que me toca los huevos Que me toca los huevos De una manera No me puedes dejar Un pokemon entero No Tiene que venir aquí El señor del granizo A tocar a los cojones Si a ti también te está pegando Tío Vale Vuelo Eso es porque me quiere usar Lo diré Me quiere usar Ventisca Alejandro 1900 Primera 1900 Me siento que suba el nivel 54 Bien Jimena Va a sacar a Tangrow Tangrow No vamos a seguir Todos van a ir para Alejandro Este líder se lo tiene que hacer Tangrow Se lo tiene que hacer Alejandro entero Vale Vamos allá Granizo golpea a Tangrow Vamos con vuelo Ahora bien En la estrategia de usar Al gato Si me aguanta un golpe Claro porque El tipo a cero Es súper eficaz Contra el hielo Si me aguanta Un único golpe Eh Literalmente Creo yo Que me hago el combate Con No hombre No hombre No hombre No Mórete de una Hijo de tu madre Hijo de una pinta Va a morir Pero Me encanta esto Me encanta esto Y el granizo ahora No me mata Pero va a matar al Tangrow ¿Verdad? Me compensa andar Y dejarlo a uno de vida Yo creo que a Alejandro Lo voy a dejar a uno de vida Va a sacar a Benazur ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Vamos a ir con el gato No me queda otra Benazur Que es muy defensivo O sea que estamos un poquito En la mierda Y Puño hielo Obviamente Puño hielo Si se muere de una Que la hostia El gato El gato Se me va a hacer el gimnasio El gato tiene cara De que me va a hacer el gimnasio Ojalá tío Ojalá el gato Me haga el gimnasio Sería la hostia Vale Que tengas buen viaje Buen viaje Lerma Vale Tenemos a Lerma aquí ¿Me compensa ir a por el tipo sonido? Si No Si No No lo sé Lo que sí sé Es que Alejandro Está en la mierda Jimena Puede Curarse Con Edison Pero para eso Tendría que cargarme Primero Con Patata Cambiar aquí El objeto Le quitamos el agua mística Y le vamos a dar Objeto Dar Eh Donde está la Ah Al final Estará Arena fina Patata con tajo cruzado Eh Va por Edison Primero ¿Quién es el otro Pokémon Que me queda? ¿Qué Pokémon me queda? Ay No me acuerdo Que Pokémon me queda No lo sé Pero Por si acaso Vamos El veneno que se le pase Se queda uno de vida Ya que somos rápidos Y lo mismo Ahí está Uno de vida Y lo mismo Envenenado a uno Y no baja Pero no se quita Pero no se quita el veneno Tío ¿Verdad? Gallamelog Tenía que haberlo usado antes Bueno en verdad Uno de vida O más Es lo mismo Vale Patata se tiene que cargar Al primero Si patata se carga Al primero Estamos Si patata se carga Al primero Lo tenemos Vale Edison Tenemos que En este combate Curar Como sea A Lucario Bueno a Rion Curarlo como sea Hundum Por eso no he sacado A Rionlu de primeras Y está patata aquí Va a ser más rápido El que yo Tajo cruzado Soy más rápido yo Pero falla Rugido Eso no me simpatizas Puño drenaje Lanza llamas Tío No Hombre no Lo sabía Lo sabía Me la ha jugado ahí Si no llega a fallar Si no llega a fallar Con patata Está hecho Si no llega a fallar El tajo cruzado Con patata A ver si lo mata de uno Si lo mata de uno Hubiera estado hecho Ah mira Lo mataba de una Tío Lo mataba de una Bueno nos la hemos jugado Y hemos perdido Nos la hemos jugado Y hemos perdido Huehabil Huehabil es Muy rápido Así que Huehabil Contra huehabil Chavales A ver que huehabil Tiene más huevos Vale Que le podemos hacer Ehhh Danza espada Agilidad Vale Ahora él es más rápido Que yo Pero yo voy a pegar Más hostias Garra Garra metal Me cago en su puta madre Cajumbrío Vale Y ataque rápido Que no lo va a matar No lo va a matar Si lo va a matar Si lo va a matar Yo digo si Vale Y me saca Umbreon Obviamente no voy a cambiar Porque estamos Super subidos Puño hielo Ese Umbreon cae No Cae 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 Es muy defensivo Tío Es muy defensivo La cinta no me va a quitar tanto Pero ya el gato Está tocado Para el último combate Puño hielo Puño hielo Ahí está Vale Nada Vale Derrotamos al líder Edison Yo creo que no nos compensa Ir a por otro Pokémon Porque Que Que Pokémon tiene Tiene un Low Dread Pufo Es que estamos en la mierda Solo tenemos a Lerma Aquí A tope de Power Low Dread No No me comp... Me la voy a jugar así Voy a entrar ahí A pecho descubierto Vamos con Lerma Que le meta Tres púas Hola chaval Vengo aquí A joderme Las... ¿No me deja? Anda coño No me dejas Pues que te den por culo Hijo de puta Vale Pues solo queda esta Tipo sonido Eh... El Low Dread Es bastante lento Así que patata En teoría Si no me falla Patata se lo debe cargar De una Si no me falla Claro está Porque luego El... El otro Que es Hada Se lo puede cargar El Lerma Yo creo que sí Vale Aquí está La que me va a joder la vida El Low Dread Vale Patata Eh... Patata Que le haga Tajo cruzado Lo matará de una Lo matará de una Si vale Bien Bien No hemos quitado uno de encima Patata 1300 Ya podría darme más Wigglypuff Eh... ¿Quieres cambiar? Si El Lerma con cabeza de hierro Se tiene que cargar A este Wigglypuff De una Aunque eso es tipo sonido Y me acojona Cabeza de hierro Vamos a ver el Lerma A ver que hace No Pulso y ruido Pulso ruido Pulso ruido Pulso ruido Cuanto quita Vale Eh... Vamos con... Foco resplandor Por si acaso cuela Que no va a colar Pero... No lo mataba de otro Rival falló Menos mal Eh... Foco resplandor Aguante Me tocan los huevos Ha venido aquí A tocarme los huevos Pero bueno Yo soy más Eh... Insistente que él Vale Foco resplandor De nuevo Y ese Wigglypuff Se va a la calle Bien 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 Eh... Va a sacar a Magnezone Obviamente Este es de patata De patata Si De patata Con Excavar Va a tener robustez ¿Verdad? Vas a tener robustez Y me vas a joder ¿Verdad? Eh... No lo sé Puede que sí Eh... 90% posible Que sí Va a tener robustez Y me va a joder Triataque Excavar Excavar lo mata de una Con todo el ataque que tenemos A no ser que Vale No tiene robustez Bueno en saberlo Metemos 2000 Vale Sube a nivel 54 Ya tenemos 104 PS Lo cual está muy bien Y va a sacarme a Explode Eh... No Si no me falla Yo creo que Explode También muere de un tajo cruzado Pulso ruido Es más rápido que yo Dios Más rápido es Explode Que yo Pero no Es muy efectivo Vale Guay Tajo cruzado Pero patata es un mierda Pulso ruido Como no Todavía me confunde O... No sé que hace pulso ruido Pero todavía me hace el efecto ese Tajo cruzado Claro que sí Patata ¿Por qué no? Falla más Falla más Eh... Puede fallar un poco más No me ha quedado claro Si fallabas o no Tajo cruzado Vale Bien Gracias eh Ahora no lo mata de una Menos mal Y este es el panorama Tengo todos los Pokémon hechos Una mierda A excepción de dos Que se supone que este es el más fuerte Paxa Bueno Bueno puede valer eh Puede valer Porque Paxa tiene el ataque Datos Le ha prendido Pulso ruido Puede valerme Y tiene somnífero Hmm 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 Puede valer Vale lo primero es Lerma y púas Tirarle las púas ahí Que vaya jodiendo a todos Poco a poco Luego tenemos a Magnethon Que hemos comprobado Que es más lento que Patata O sea que él lo tiene también Patata va con Magnethon De cabeza Y Alejandro Que haga lo que pueda Vale señor Ahora si no Ahora si los tenemos todos No Hija de puta Humilde desafío Humilde Tócate los huevos Humilde El humilde lo llaman La madre que parió al Bruce Este de los huevos El humilde Vale Bruce quiere luchar Y a quien envías chaval A Maguire No me acordaba de esta Vale Tenemos a Lerma De momento sin problema Vale Vamos con púas Vamos a tirarle dos púas No una Vamos a tirarle púas Danza espada Eso si que es un problema Púas de nuevo Vale Y ahora atacamos Cabeza de hierro Cabeza de hierro A ver que me hace triturar No me va a matar Ni de coña Cabeza de hierro Y encima tiene ya las púas Vale De otro cabeza de hierro Retrocede Es el puto amo El puto amo chavales El puto amo Lerma Vale 1500 Pues está muy bien Y va a sacar a Aggron Aggron A ver A ver A ver Aggron de Es más rápido Aggron que patata Y lo que es más importante Patata va a fallar Porque si patata falla Estamos en la ruina Vamos con patata Yo creo que Aggron Es más lento que patata Es una puta piedra No puede ser más rápido que yo Este está gordo Pero Aggron se hierve con las púas Y tajo cruzado Lo falla Tío Lo falla Tío Lo falla Tío Lo falla Terremoto Claro Lo falla El puto patata de mierda Lo falla todo Chavales Que puedo hacer aquí Tenemos que El Tipo sonido Contra el acero Va bien Pero claro Cualquier ataque que me haga Va a morir Va a hacer que me muera Vamos a sacar a Paxa Vamos con Y si le metemos un Zornífero Ahí de cajas Me la juego Zornífero Vale Bien Me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Perfecto Está dormido como un tronco Vamos a meterle pulso ruido Despertará pulso ruido Tiene sentido que despierte Pero No lo sé Pulso ruido Súper efectivo Dime que es súper efectivo No me lo sé Dime que sí Dime que sí Dime que sí Súper efectivo No Se ha despertado Tío Metalurgia Ahora es tipo hacer eso Vale Bueno Allá tú con la metalurgia Chaval Lo que tú quieras Lo que tú Te interese Para metalurgia Venga Vamos allá Paxa Que cae Paxa Perdón Ese agron Que cae 2200 ¿Quién iba a decir Que Paxa me iba a servir De algo? Va a sacar a Magneton Vale Magneton Tenemos a Lerma No va Tenemos al gato Alejandro no me sirve Alejandro no me sirve Pero es más rápido Que ese Magneton O sea que le podemos Dar una hostia Vamos a sacar De primeras a Lerma Que le haga yo que sé Un zumbido Mismo Y por lo menos Que le quitemos algo Y aguante Porque yo creo que Lerma lo aguante Magneton Se hiere con las púas Zumbido Zumbido Rayo No es más rápido Magneton Es más rápido Magneton Hombre que Lerma No era tampoco Muy difícil Si metemos a Alejandro Me lo va a matar Pero Alejandro Que haga Aunque sea una finta ¿No? O un triataque No triataque No lo va a quitar Pero a la cero No No tengo finta Se la quité Triataque A ver si lo quemamos O lo paralizamos O lo cautelamos Que estaría muy bien Rayo Nada No le hemos hecho nada Este Magneton Es el dolor de huevos Es un dolor de huevos Porque aquí me servía patata Paxa más rápido Que Magneton Si Paxa más rápido Que Magneton Con pulso ruido El Valk Es eléctrico Y no le va a quitar Tanto como a A Grom O si Si le quita Si le quita No me jodáis Que después De tantos capítulos Paxa se va a pasar El finás y madrid Metagross ¿Qué hago aquí? Paxa sería bueno Pero yo creo que sí Que vamos a cambiar Vamos a meter al gato Porque el gato Va a ser más rápido Que ese Metagross Y le va a hacer Pupa con Con Garra Umbría Yo creo que sí Aquí podemos jugar Con eso Las púas Tajo Umbrío Tajo Umbrío Tajo Umbrío No lo va a matar Pero casi No lo va a matar Pero casi Lo mata Crítico De puta madre De puta madre Vale 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 ¿Qué le queda? 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 Subo al 55 Me paso del nivel Pero claro Ya estamos dentro O sea que no importa Y va a sacar a Magneton Vale El gato es más rápido Y creo Que Paxa también Ergo Puede Que lo tengamos Medianamente ganado No quiero cambiar Y si tiene robustez La robustez Se le acaba de encargar Las púas Vale Tajo Umbrío Soy más rápido Fogo resplandor Vale El gato va a morir Y está todo en manos De Paxa Joder Cómeme los huevos Que un puto Butterfree Con una velocidad De Datos 105 Puede que sea Más rápido Que Nuestro amigo Y querido Los niños El gato El gato No va a ser más rápido Creo que Magneton Con pulso ruido Si no Pulso ruido Se lo carga Se lo carga Se lo carga Se lo carga Dime que si 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 Vamos 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 Vale Pues Se podía Claro hombre Yo ya sabía Que Pokémon tenía Pero Hemos derrotado El líder Bruce ¿Cómo? Bueno No importa Te he derrotado Con un puto Butterfree Vale Me dan la oportunidad De competir En la liga De rico Supongo que también Podría darte esto Si me das Tu Metagross Me vendría mejor La verdad Mt43 Resplandor Chavales Gimnasio pasado Con un Pokémon ¿Cómo se come eso? No se come Objeto Quitar Bueno chicos Espero que os haya Molado el capítulo Más largo De lo habitual Pero Eh Cuanto menos Emocionante Ojo Al final Del capítulo Que ha sido La hostia Bueno chicos Un saludo Y a Cuidarse